Por Querétaro, Escobedo Mi bello San Juan del Río Me quise y ve y a progreso yo le brindo el cantar mío Bonito final de amores, Camargo y Peña Miller Y al rincón de Peña Blanca que su adorno es la mujer Por el tema y la esperanza y el doctor Marimará con él Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí La derecha tiene fama y es aquí el monte del mar En la tierra querétana yo te ofrezco mi cantar Por Saucillo y Tancoyol, Milanda de Matamoros Y Jalpan que es puro amor, por eso les canto en coro San Juan Quintierra famosa, por su rico mineral Y sus mujeres hermosas igual que en la Catitlán Por el tema y la esperanza y el doctor Marimará con él Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí La derecha tiene fama y es aquí el monte del mar En la tierra querétana yo te ofrezco mi cantar Agua, pangos, tolimán, higuerillas, pizarrón Panales como olvidar a mi Soriano y Colón Misión de Parmas querido, ya nunca te olvidaré Pueblito tan conocido por su feria de la nuez Por el tema y la esperanza y el doctor Marimará con él Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí La derecha tiene fama y es aquí el monte del mar En la tierra querétana yo te ofrezco mi cantar Si te ofrezco mi cantar